Muy buenos días, Manuel. Información en vivo desde La Molina. Nos encontramos en el peaje de la avenida Separadora Industrial que ayer, 23 de octubre, retomó el cobro del peaje de 6 soles 30 a los vecinos que decidan utilizar este acceso para ingresar al distrito, lo que evidentemente ha generado malestar en algunos conductores que observamos desde este punto y desde bastante temprano, Manuel, conversan largamente con los operadores del peaje, haciendo un reclamo, haciéndose escuchar debido a este cobro que muchos califican excesivo. Vamos a tratar de conversar con alguno de los conductores para que nos brinden justamente esta información. Señor, ¿qué tal? Nuevamente el cobro del peaje en este punto. ¿Perdón? Nuevamente se cobra el peaje en este punto. ¿Cómo afecta la economía? Tremendamente, tremendamente. No es posible que cobre... Acabo de pagar un peaje ahorita acá. ¿En evitamiento? Sí, y voy a pagar acá. Me parece inconcebible, ¿no? Es decir, a diario, ¿cuánto usted desembolsa en peaje nada más, señor? 20 soles. Es decir, quizá usted debe pensar dos veces antes de utilizar su vehículo para movilizarse. Y hasta tres veces. Así es. Muy bien, señor. ¿Qué pedirían en todo caso a las autoridades? Que se vayan estos corruptos. Muchas gracias, señor. Bueno, escuchamos parte del malestar de alguno de los conductores que tienen que incluso pagar hasta en tres oportunidades de peaje. Señor, ¿qué tal? ¿Su opinión sobre este cobro, nuevamente? Yo vengo del cono norte. Solamente un peaje nomás necesitaba para llegar a la Unife. ¿Cómo es posible que tengo que pagar otro peaje acá? Esto es inviable. Acabo de dar la vuelta de este peaje y estoy entrando a otro peaje. Es imposible también. Es un abuso también, la verdad. ¿Cuánto va a tener que desembolsar diario un pago de peajes nada más? Son seis treinta, son doce soles, son trece soles, y de trece soles de vuelta. Es imposible. Muchas gracias, señor. Veintiséis soles diarios, los que tienen que desembolsar nada más en peajes, según escuchamos el testimonio de los conductores. Y eso le sumamos también el alto costo del combustible, que ya lleva varios meses también, con unos precios que son para muchos conductores inaccesibles. Ahora vamos a conversar con un taxista. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. Usted como taxista, este peaje, nuevamente, ¿qué opinión nos podría dar? No, no es justo este peaje. Si quita un peaje, mira, otro peaje acá, otro peaje. No es justo este peaje, ¿eh? No es justo. Yo no voy a pagar, no voy a pagar este peaje. A ver, escuchamos la actitud del conductor y lo que estamos observando y lo que nos está diciendo es que no va a pagar. Y lo que hemos visto, Manuel, es que hay varios conductores que aprovechan justamente que pasa un vehículo y tratan de evitar pagar este peaje, pero pues aquí está la policía. Es una forma de, digamos, de reaccionar a este peaje. Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. Exitosa, cuéntenos, por favor, ¿qué le parece este nuevo cobro? Mira, realmente es un robo. Acabo de dar la vuelta pagando un peaje. Vengo desde el Cono de Hortel. Ahora tengo que dar la vuelta para llegar a mi trabajo. Doble peaje. Es imposible. ¿Cuánto desembolso usted en peajes a diario? Bueno, más de 100 soles, ¿no? Porque si di vuelta. Es horrible. Ahora, ¿y esto le sumamos el costo del combustible, que también está bastante alto? El combustible. Bueno, realmente yo no sé el sentido de esto. La verdad. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, justamente hemos leído varios comunicados por parte de Lima Expresa cuando ayer justamente se retoman este cobro de peajes y lo que informa es que los vecinos tienen otras formas de poder acceder a este punto. Y es que existen otras, digamos, otras tomas que pueden tomar, por ejemplo, la avenida Palmeras, Javier Prado, pero significa dar una vuelta con un congestionamiento vehicular que hasta ahora siendo 7 y 17, es aún más complicado de acceder. Entendemos también que la municipalidad de la Molina va a continuar insistiendo con medidas legales para poder anular este cobro de peajes que, recordemos, inicia una disputa legal en el 2020 cuando en primera instancia se decide o se pide a Lima Expresa retirar las casillas, retirar el cobro de peaje, pero con las, digamos, las acciones legales, hoy nuevamente se está cobrando este peaje de 6 soles 30 para los vehículos menores. Información en vivo para Exitosa en Lima 95.5.